Hola, mi nombre es Josep Treza, soy asesor profesional de ventas de maquinarias Mazda. La fusión entre el buen diseño y gran espacio describe perfectamente al All New Mazda CX-30. Hoy descubriremos más que la hace única. Cada detalle del All New Mazda CX-30 te hará sentir como si hubiera sido hecho pensando en ti. Las pantallas, los indicadores y la información necesaria se muestran de manera intuitiva, de modo que puedas mantenerte conectado con el auto y la carretera sin distraerte. Este SUV dispone de dos opciones de nuestro motor Skyactiv-G. La primera de 2.0 litros, que ofrece 153 caballos de fuerza. La segunda de 2.5 litros, que ofrece 185 caballos de fuerza, disponible en nuestra versión Hight. El diseño codo del Mazda CX-30 captura energía en movimiento a través de curvas y ángulos. Un estimulante juego de luces y sombras sobre la superficie de la carrocería, que transmite vitalidad y dinamismo. El Mazda CX-30 cuenta con la tecnología de seguridad avanzada i-ActiveSense, que te ayudarán a mantenerte concentrado mientras manejas. Además, está equipado con 7 airbags, garantizando seguridad y tranquilidad en la carretera. También encontrarás nuestra versión de sistema i-Active All-Way Drive, que supervisa la posición del acelerador, el ángulo de dirección y la presión de líquido de frenos, al tiempo que identifica y responde a las condiciones de la carretera. Finalmente, posee una generosa maletera de 430 litros, que te permitirá viajar sin preocuparte por el espacio para tu equipaje. Ven a conocerla en Maquinarias Mazda y solicita tu test drive. Recuerda que solo en Maquinarias encontrarás los mejores precios. Tienes la oportunidad de dejar tu vehículo como parte de pago. También podrás acceder a las opciones de financiamiento que brindan nuestros asesores McFee. También respetamos los protocolos sanitarios por tu seguridad y la nuestra. Puedes visitarnos en nuestro local ubicado en la Avenida La Marina, 3350 San Miguel. Los esperamos en Maquinerías Mazda. ¡Hasta luego!